Eres como el sol Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 ¿Qué pasa, Gucci? No sé ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Disculpe, usted sabe dónde hay una gasolina Ay, qué susto me dio A tres cuadras hay una ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eso es muy tan grande Sí, mi amor No me pasó nada Bueno, vamos a comprar esos chocolates para tu tío Gabriel Ah, pero tiene que ser la chocolatería que está a unas cuadras de la casa ¿Y por qué tiene que ser precisamente ahí? Porque venden los chocolates relleno de mazapán de almendras Que tanto le gustan a mi tío Pero, Dulce María, ¿y eso cómo lo sabes? Lo averigüé ¡Parte estúpidos! ¡Perdimos la oportunidad de atraparlas! Si yo clarito oí que venía una patrulla ¡Si serás bruto! ¡Lo que oíste fue la sirena de una ambulancia! ¡Perdón, jefe! Servido, señora Gracias El agua está deliciosa, mi amor Gracias ¿Pediste algo de comer? Quiero que hagamos un brindis Me parece muy bien ¿Por qué brindamos? Por este bien Por estar juntos ¿Esto es para ti? Es precioso Es precioso Te lo doy Con todo, mi amor ¡Maldita sea! Y si la mujer no se tragó el cuento De que estaban buscando una gasolinera No le eche malas vibras Valente tiene razón Pero podemos intentarlo de nuevo ¡No, no, no! Nada de intentos La próxima será la definitiva Y yo Actuaré ¿Entendido? Luciano, hoy es viernes Y siempre salimos a divertirnos Me gustaría que esta noche me llevaras a bailar Hoy no puedo Esta noche festejaremos con un pastel a mi hermano Es su cumpleaños Bueno Está con tu familia Y más tarde cumples con tu novia Imposible, mi amor ¿Por qué es imposible? ¿Van a prohibirte que salgas después de ese edad? Lucia María va a estar en casa Y... Ah Es por tu hija Y si no es ella Es tu hermano Y mañana será por tu prima Y pasado mañana por la pérdida Hola, Silvestre ¿Cómo estás, chiquitina? Voy a envolver mi regalo Ah ¿Ya llegó el cumpleaños? No, no, señora Yo quería comprarle un regalo Pero tengo muy poca imaginación Y como a un sacerdote No se le pueden regalar corbatas Y hubieras preparado uno de sus platos favoritos No, no, eso hice Felicidades Gracias, Estefanía Padre Tengo para usted un regalo de cumpleaños Que supongo Pues va a caerle muy bien Le preparé filete A la pimienta Aprende a regalar, Luciano ¿Qué me regalaste el año pasado? Pañuelos Lo mismo que en Navidad Pañuelos Es que Yo te compré pañuelos también Ni te hagas ilusiones Porque no busco listones para tus orejas ¿Qué mala onda, manita? Los que tienen puestos están muy bonitos Necesito un listón azul Para adornar el regalo de mi tío Es un consejo que me dio mi mamita Lo encontré, lo encontré ¿Qué tal me veo, manita? ¡Chirica, pareces una piñata! Yo no le veo un chiste Grata ¿Cómo te atreviste a pelearte con Luciano Después de haberte regalado Esta preciosidad? Yo no soporto ser el plato de segunda mesa de nadie Luciano prefirió pasar la noche con su maldita familia Los que le aprovechen Con la adentrometidos Todavía falta mi regalo Ahorita vengo, tío No sabes, Gabriel Es un obsequio sorprendente Por lo menos como regalo de una criatura Se le ocurrió a ella Absolutamente a ella Me digas ¡Felicidades! Para el padre apostólico de la familia ¿Y esto? ¿Y esto? Chocolates rellenos de mazapán de almidras ¿Te gustó tu regalo, tío? Mucho, hija Mucho Ya hace tiempo que no los comía Desde que ¿Por qué no vas a decirle a Silvestre que nos traiga más café? ¡Sí, Prelín! Dios mío ¿Cómo lo supo? Este fue el último regalo que recibí de Angélica Una semana Antes de que muriera Pero Dulce María no puede tener memoria para ¿Qué pasa en el corazón de mi hija? ¿Pasa que Que Angélica vive en ese pequeño corazón? Es un regalo de Dios Dios No se llevó a Angélica del todo Está hablando con nuestra hija Y por favor Dulce María Regresen Nos va a llorar ¿Qué pensará? ¿En qué estamos usando los pañuelos de regalo? Cuando Angélica murió Quise morirme Matarme para perseguirla en el más allá Ahora Ahora sé por qué no lo hice La chiquilla no regresó al colegio ayer El domingo por la tarde Atraparemos a la hija de Luciano Larios ¿Cuáles son los planes de este sábado? Les propongo que vayamos al club Y por la tarde al cine ¡Sí, Prelín! Chilipa quiere ir, papá Lo siento Pero tú no puedes acompañarnos Ah, ya sé Mañana nos vamos de día de campo A la marquesa Chacacay Y nos acompañas ¿Te gusta la idea, Chilipa? Está de pelos Adelante ¿Cómo te diviertes el sábado, hermanita? Si vienes a fastidiar Te advierto que no estoy de humor, Flavio Levántate y vamos al club No tengo ganas de nada Vete tú con tus amigos Ahí está tu adorado tormento Está bien Ya me voy Ah, me saludas a mi cuñadito Hola, mi amor Sabía que eras tú Has vuelto a ser la misma Nicole de antes Estúpido Eres tú, Omar ¿Hasta cuándo vas a entender Que no quiero saber nada de ti? Bórrate de mi vida Eso no se va a poder Voy a seguir insistiendo Hasta que vuelvas conmigo Nunca lo oyes ¡Nunca! ¿Hasta cuándo vas a seguir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!